¡Suscríbete al canal! Que no tiene que ir a pasar tarjeta de entrada de horario. Bueno, hay que ser desdisciplinados, ¿no? Una hora para analizar, una hora para hacer las entradas, un momento para hacer todo. Últimamente estoy dejando las tardes quietas. Muy rara vez hago un análisis en la tarde. Reviso en la mañana, entro en horario Nueva York y listo. Vamos para eso. Vamos a hacer un análisis rápido. Voy a borrar todos los objetos. ¿Ay, qué hice? Puse un programa. A ver. Porque lo sigo viendo bajista, señores. No hay nada que hacer. Entonces lo analizo en cuatro horas. Veo los movimientos. Está en zona de testeo. En este momento está testeando en cuatro horas. Está haciendo su zona. O sea, se está metiendo en zona para, zona de descuento para seguir cayendo. ¿Listo? Eso es lo que tengo ahí. ¿Hasta dónde diría yo que esto puede venir a caer? Tiene varias zonas. Así yo lo analizo semanal. Aquí. Yo diría que una zona de compras clara está acá. Pero más arriba tiene esta zona de compras. A ver, quitémosle todo esto. Zona de compras, zona de compras. Es la más cercana, es esa. Uno cero seis treinta y cuatro. Por ahí más o menos yo creería que es la zona de caída hasta la fecha. Para tener un pequeño rebote. Que en cuatro horas ya es justo y necesario. Se le vendría acá. Rompe esta zona. Y se devuelve para volver acá. Pero pues eso es demorado, ¿no? Nosotros podemos aprovechar todo el movimiento y la devolución también. Entonces eso a nosotros nos sirve mucho. Saber esa información nos sirve mucho. Porque en scalping vamos haciendo, pues, robándole pedazos al mercado. Ahora, ¿esto cómo viene cayendo? Entonces, pues, sencillo H1. Y ahí viene la nena. Viene el impulso, retroceso, el impulso, retroceso, el impulso. Pues está en su retroceso de H1. En este momento. Puede que se meta más a la zona de descuento. No hay problema. O sea, está claro que lo puede hacer. Pero no es más. No es más. Eso es, o sea, él va a seguir cayendo. Hasta el momento sigue siendo de caída. Ahora, si me bajo a cinco minutos y empiezo a analizar el movimiento. Pues ya está algo más claro, ¿no? Ahora, si borremos esos objetos de largo plazo que me dan la idea de para dónde va. Y esperamos el movimiento caída. Entonces, aquí ya solo tengo que esperar una confirmación. Tengo ventas puestas desde ayer. Porque esto estaba acá. Me confirmó. Le entré. Baila ahí todo el día. Vamos a ver. No tengo problema. Estoy bloqueado en este momento. Bloqueado, bloqueado. No tengo nada más que hacer porque tengo dos compras allá arribota. Y dos ventas ahí puestas en el mismo lugar. Estoy esperando una mejor entrada para venirme con ventas completas. Duro. Esta vez me toca dejarlas correr un poco más. A ver si rompen este mínimo. Que creo que sí. La idea es que vengan y rompan ese mínimo. Y es más, que me rompan este mínimo. Para mí sería buenísimo. O sea, estamos hablando de 100 pips de caída. Porque esos 100 pips de caída en una entrada limpia. Pues me darían para matar una de esas de allá arriba. Y empezar a trabajar tranquilo. Aquí estoy bloqueado. Así que no hay problema. Mi bloqueo es cada vez más cerca. Eso hace que mi trading se devuelva más efectivo. Porque no he necesitado sacrificar ganancias para matar esto. Si esto sube más, pues delicioso. Porque sigo metiendo órdenes desde más arriba. Y como estoy bloqueado, pues no tengo ningún problema. ¿Listo? Entonces, por ahora, es esperar en una hora que este retroceso se termine. O en M30, que ya aparece. Y que en M5 me confirme la caída para empezar a meterme en ventas duro. Para ver si puedo, sencillamente, matar esas compras de allá arriba sin necesidad de llegar a ellas. Vamos a ver. Porque por ahora no he necesitado sacrificar nada de las ganancias para salvar estas. Ellas solitas, ellas solitas se van a salvar. Soy seguro. Entonces, con calma, tranquilidad, paciencia. La cosa sigue siendo bajista. Seguimos yendo hacia la dirección clara. Y pues ya tenemos claro, más o menos en una semana, en dónde tenemos zonas de compra y en dónde podemos estar rebotando. Más o menos por ahí. Esa es la siguiente zona de compra. La zona de compra más cercana es esta, un poquitico más. Esa es mi zona de compra. Entonces, ahí está. Más o menos, ¿sí? Ahora, algo que he estado practicando y aprendiendo aquí no se ve muy bien, pero este movimiento de aquí a acá está repetido en el pasado. Después os enseñaré eso con calma en el grupo privado. Pero esto hace que uno tenga idea de cuál es el principio y el fin del movimiento bajista. Y por eso estoy apuntando a que el movimiento va a pasar por debajo de este nivel. Vamos para el 0,80 y algo. Pero eso se demora y se demora y se demora. Entonces, no hay problema. Calmaos, esperamos y nos preparamos para más ventas. ¿Listo? Señores, que estén muy bien, que pasen muy buen día. Espero todo salga perfecto. No se les olvide de suscribirse y darle like a este video porque me ayuda muchísimo con eso. Que estén muy bien. Chao, chao.